Biografía de Valentina Tereshkova Cosmonauta soviética, Maslennikovo, Rusia, 6 de marzo de 1937. Su nombre completo es Valentina Vladimirovna Tereshkova. Valentina Tereshkova fue la primera mujer astronauta en viajar al espacio. El 16 de junio de 1963, viajó en la nave espacial Vostok 6, que completó 48 órbitas en 71 horas. En el espacio al mismo tiempo estaba Valery Fyodorovich Vikovsky, quien había sido lanzado dos días antes en el Vostok 5. Ambos aterrizaron el 19 de junio. Aunque no tenía entrenamiento de piloto, Tereshkova era una consumada paracaidista aficionada, y por eso fue aceptada para el programa de cosmonautas cuando se ofreció como voluntaria en 1961. Dejó el programa justo después de su vuelo, y el 3 de noviembre de 1963 se casó con Andriyan Grigoryevich Nikolayev, otro cosmonauta soviético. Desde 1966 hasta 1991 fue miembro activo del Soviet Supremo de la URSS. Dirigió el Comité de Mujeres Soviéticas en 1968, y de 1974 a 1991 fue miembro del Presidium del Soviet Supremo. En 2008, Tereshkova se convirtió en vicepresidenta del Parlamento de la provincia de Yaroslavl como miembro del Partido Rusia Unida. Tres años más tarde fue elegida miembro de la Duma. Tereshkova fue nombrada héroe de la Unión Soviética, y recibió dos veces la orden de Lenin.